China se opone firmemente a la conducta inapropiada de Japón con respecto al santuario de Yasukuni y ha presentado gestiones ante la parte japonesa. China insta a Japón a cumplir con seriedad, enfrentar y reflexionar sobre sus declaraciones y compromisos con su historia de agresión, romper por completo el militarismo y emprender acciones concretas para ganarse la confianza de sus vecinos asiáticos y de la comunidad internacional.